... Nosotros seguíamos hablando del café, porque no es fácil tomar un buen café. Por cierto, Jacobo, ¿qué tal han ido los bautismos de surf? De los que tantos han hablado, y al parecer fueron un éxito, y de personas de todas las edades. Sí, yo justo ese día no estaba aquí en Ferrol, pero por lo que me han dicho gente de las escuelas, que sí, que ha sido un éxito, que se ha apuntado muchísima gente, que por la mañana pudo haber bautismos, por la tarde no, porque subió el nivel del mar y era un poco más complejo, pero la gente pudo después repetir otro día de semana, y creo que ha sido un éxito. Es fácil, la idea hay que recibirla con satisfacción, pero es fácil que sea un éxito. Los bautismos de surf en Ferrol, porque Ferrol reúne las mejores condiciones para la práctica de surf de España, no de Galicia ni de Coruña, sino de España, y esto hay que decirlo muchas veces porque es cierto, y además existe un sector muy competitivo, muy formado. Hay empresarios, hay gente joven, emprendedores, que han querido desarrollar su proyecto de hospital en Ferrol, están luchando por eso, van por delante de la Administración, y son braderos expertos en lo suyo. A veces uno piensa en el sector del surf y piensa en cuatro personas, otros chavales que van en furgoneta y que solo piensan en surfear, y no, son gente joven, que conoce muy bien el mar, que conoce muy bien el deporte, que saben lo que están haciendo, y que son decididos y han apostado por desarrollar un modelo vital en torno al surf. Sin embargo, a mí me da la impresión de que, por lo menos este año, el concejal del turismo fue con mucho tiento, porque, por ejemplo, había muy pocas plazas en el Castillo de San Felipe, se han cubierto todas, pero eran 25 personas, que para mí es muy poco, con las personas que vienen de fuera estarían encantadas las personas, a lo mejor tenían ahí un poquito de miedo, quizás fueran con un poco de tiento. Yo creo que, a ver, es el primer año que hacen la Semana Santa, yo creo que estaban un poco perdidos al principio, no sabían muy bien, porque, es más, nos enteramos en los casos muy a justo tiempo, fue un poco justo, pero bueno, yo creo que de todo se aprende y todo se puede mejorar. Hay que esperar a eso y ser positivos, como digo yo, Ferrol tiene que empezar a pensar en positivo y creer que puede. Claro. ¿También crees que a lo mejor, pues, bueno, poquito a poco, no? Poco a poco. El mejor ejemplo lo tuvimos el año pasado, el poco tiempo de acabar las elecciones, venían las fiestas de Ferrol, prácticamente, no había presupuesto, no había tiempo para contrataciones, no había nadie, se había, digamos, que lanzado a organizar unas fiestas, precisamente por el, bueno, porque había unas elecciones. Y bueno, creo que se hizo medianamente un arreglo para tirar de las fiestas para adelante, que bueno, que creo que al final no quedó tan mal. Y este año vamos a tomar como referencia el año anterior, y este año me imagino que con más tiempo y más presupuesto... Claro, se ampliarán las plazas... Podremos ver realmente el resultado de una buena gestión a la hora de encargar unas fiestas. Entonces, el cartel, el cartel lo que intentamos es que no hace falta muchos días de fiesta, hace falta pocos y mucha fiesta. O sea, no es cuestión de una semana, es cuestión de vale la pena cuatro días y a reventar. Que es lo que estamos deseando. Y en ese, cuando estamos pensando en que la fiesta sea tan grande, también pensamos en que nos gustaría ser un referente en cuestiones de fiestas, como lo puede ser Coruña, lo puede ser San Froilán, el Lugo, lo pueden ser los Fuegos de Santiago. Queremos tener nuestra propia fiesta. San Ramón es el día grande de Ferrol en este sentido, el 31 de agosto. Pues a lo mejor tendríamos que volcarnos en decir que toda Galicia mire para Ferrol el día 31 de agosto, que ahí es el día, ¿entiendes?, en donde nosotros, digamos, que nos lucimos. ¿Qué pasa de todo esto? Depende de eso, de experiencia, depende de presupuesto, depende, digamos que, de la colaboración que pueda haber entre todos. Los hosteleros somos los primeros en ponernos al servicio del Consejo, porque si hay alguien que tiene de fiestas, primero somos los hosteleros. Entonces, nosotros los que estamos ahí, pues somos los primeros interesados en que haya mucho ruido en la calle. Si el tiempo nos acompaña, eso ya sería tremendo. Y que, bueno, que haya mucha fiesta, que Ferrol se la merece. Lo está pasando mal y merece una alegría de vez en cuando. Normalmente siempre se celebran, supongo, que conciertos, etcétera, en esas fiestas. Sí, generalmente, bueno, conciertos de pago, pues siempre podría haber alguno, pero bueno, estamos hablando de hace dos años, fue el de Mónica Naranjo ahí en la Plaza de España. Y, bueno, la música... Quizás tirar más por ese tipo de fiestas, como por ejemplo en Oviedo o San Mateo. Imagínate que ahí pues tiran la casa por la ventana, pero claro, hay que... Mucho concierto gratuito, etcétera, y sale todo el mundo de San Froilán, evidentemente el referente. Vamos a ver, queremos... A Froilán nos gusta la fiesta y nos gusta la verbena. Pues nada, pues hacer verbenas, porque estamos esperando. A veces decimos, es que tal grupo vino a la Plaza de España, o actuó en Amboaje, o actuó en el Cantón, y no trajo gente. Y lo primero que se oye a todo el mundo es, tú traes a la París de Noya. O traes como dominicano, ya verás cómo llenamos. Pues a lo mejor empezamos con estas orquestas, que sí, que tienen un tirón, pero un tirón espectacular. Y además solo hay que tomar nota de sitios como Mandía, como las salas de fiestas, como se llenan con ellos. Estamos hablando de sitios que los llevan a ellos y además da la sensación de que salen al periódico durante un mes, ¿entiendes?, porque no tienen otra cosa que hablar. Que tenemos que traerlas, las traemos, pero tenemos que ser, además tienen muchos seguidores. Y lo que tenemos que hacer es, lo que le gusta a la gente, que es la fiesta, la fiesta. Siempre queda muy... Hombre, estamos hablando de Ferrol, merece tener un espectáculo de otro nivel, que ya no sea una orquesta, digamos que un concierto, como Dios manda. Pero una cosa no es incompatible con la otra. O lo que necesitamos es hacer ruido, porque a la gente de Ferrol nos va mucho la marcha. Además tiene espacios maravillosos, tanto en el exterior, como el Teatro Jofre, que es una maravilla, también para otro tipo de espectáculos que hay que fomentar. Hay que ayudar todos, pero también la Junta de Valencia tiene que aportar su granito de arena, ¿no? Hombre, pienso que las ayudas son pocas. El Consejo a lo mejor no tiene presupuesto suficiente para hacer unas grandes fiestas. La colaboración de los ciudadanos puede ser, pero nunca llegará a unos niveles como para traer aquí unos eventos inolvidables. Entonces, posiblemente, posiblemente la Junta pueda apoyar, al igual que apoya otros consejos. Claro. Solo con el hecho de tener la declaración de interés turístico gallego, yo con eso pienso que ya tienes unos incentivos. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es algo grande para que también a nosotros nos consideren de interés turístico gallego. De entrada, vamos a empezar por saber si somos de interés turístico, digamos que provincial, que con eso pienso que ya daríamos un paso, ¿no? Un poquito a poco. Y después, me imagino que sí, tenemos que hacer algo grande porque el ferro lo merece. Entonces, nos llegamos poquito a poco porque, mira, actividades culturales, también se mueve bastante el ferro. Las actividades culturales, ¿qué echéis en falta? Jacobo, tú, por ejemplo, algo que dirías, yo creo que esto vendría bien, que atraería a mucho público joven o a público mayor. No lo sé, no... Más obras de teatro, más... porque actividades culturales hay muchas, hay conciertos, hay teatro... Yo creo que hay una oferta bastante amplia. Yo, por lo que veo, yo no soy tampoco de ir mucho a este tipo de espectáculos ni actuaciones. La verdad que no tengo tiempo y, bueno, yo ahora mismo para... no tengo mucho tiempo ahora mismo, ¿no? Claro. Pero yo, por lo que veo en los periódicos y por lo que veo en redes sociales, sí me parece que hay una oferta amplia y diversa, ¿no? Y rica, ¿no? Pero, bueno, tampoco tengo yo criterio para eso. Y quizás más promocionarlo también, ¿no? Es lo que estamos hablando, la promoción. ¿En qué consiste una buena promoción, Jacobo? Mira... Tú eres especialista en eso, ¿cómo se promociona una ciudad? Sí, mira, en... lo decíamos antes, los entes tradicionales que tienen que ver con el turismo en las ciudades son entes, sobre todo, de promoción, ¿no? Y su promoción se basa fundamentalmente en, bueno, pues en temas de marketing online, sobre todo, ¿no? Nos metemos en internet y nos promocionamos ahí lo que podamos según el dinero que tengamos, ¿no? Y asistencia a ferias para proyectar una imagen de ciudad, ¿no? Pero uno de los grandes problemas de la promoción, el turismo, es que hay muchos niveles promocionales, porque hay muchas administraciones y entidades que inciden sobre la promoción de un destino. Por ejemplo, en el sitio de Ferrol tendríamos al Ayuntamiento, tendríamos a la Mancomunidad de Municipios de Ferrotera, que también hace acciones relacionadas con el turismo, tendríamos a la Diputación, que también interviene de alguna forma, la Junta de Galicia, que está... interviene hasta tal punto que divide la autonomía en 18 geodestinos, y interviene, bueno, porque tiene una atribución dentro de la Constitución, tiene una competencia que es la de la ordenación y promoción del turismo en la comunidad autónoma, ¿no? Y después tenemos los grupos de desarrollo rural, que también hacen acciones de turismo, los antiguos GAC, ¿no? Los grupos de acción costera, que son GAC, los grupos de acción local del sector pesquero. Y todos estos entes, entidades o administraciones, hacen acciones de promoción de un destino, de forma totalmente descoordinada, que a lo mejor tal como está el sistema montado no se puede hacer de otra manera, aunque cualquiera de nosotros fuéramos allí y supiéramos que esto es descoordinado, lo quisiéramos cambiar, igual sería muy difícil de cambiar, ¿no? Sí es cierto que yo creo que se tiene que intentar buscar un liderazgo en la promoción del turismo de la ciudad, ¿no? Que sea de la mano, evidentemente, del Consejo o de la empresa mixta del turismo, que seguramente ya lo están haciendo, yo lo estoy diciendo como una opinión, tampoco tengo conocimiento suficiente de lo que están haciendo, como para saber si lo hacen o no, pero seguramente que sí, pero tiene que haber un liderazgo. Y un liderazgo tiene que ser compartido, en mi opinión, con el sector privado. El sector privado tiene que participar de las políticas públicas, ¿no? Porque esto genera, sobre todo, estabilidad y compromiso, ¿no? Y el sector privado tiene que estar dentro de los núcleos de toma de decisión, de las acciones de promoción y de gestión del destino. Y esto hace que el sector privado se comprometa y hace que, aunque los políticos cambien, que cambian y vienen unos y vienen otros del mismo partido, del partido distinto, pero cambian, esto hace que sea más difícil cambiar las políticas, porque el sector privado está dentro de la toma de decisión. Por lo tanto, son políticas más estables y, por lo tanto, generan más confianza en el sector y, por lo tanto, el sector se anima más a invertir. Y, en mi opinión, yo creo que en una buena promoción tiene que haber un buen liderazgo. Y una buena promoción también es participar en ferias, como, por ejemplo, Fitur, que se ha participado, y en ferias también internacionales, ¿no? Vender la Semana Santa, por ejemplo, tenemos ese referente de interés turístico internacional, pues promocionar eso en otras ciudades, europeas, por ejemplo. Sí, la feria de Berlín fue hace nada, hace tres semanas, y hubo una misión comercial del Cluster de Turismo de Galicia, fueron unos 30 empresarios de Galicia a hacer negocios a Berlín, porque, evidentemente, van a eso. Y cuando vas a ferias, no vas a ver la feria Everstands, vas con una agenda de reuniones, vas a negociar, vas a trabajar, y vas, sobre todo, a tener relaciones con tus operadores, que lo que quieren, ya no quieren que les digas lo bonito que es tu destino, quieren producto y quieren precio. Claro. Es que hay muchos sitios que son bonitos, ¿no? A veces decimos, no, es que lo nuestro es muy bonito, ya, pero es que lo del pueblo de Alao también es muy bonito, y lo de 100 kilómetros más para allá también, ¿no? Entonces, hay que hacer productos, como se están haciendo, hay que ponerles un precio y hay que comercializarlos. Desde el punto de vista comercial, ¿cómo vendemos a ferrol, Marta? ¿Cómo es el comercio de ferrol? ¿Es un buen comercio? Es un buen comercio, además, ferrol, sí que es verdad que estamos pasando una crisis a nivel nacional y que todos lo hemos notado, en ferrol se ha notado muchísimo, sí que es verdad que se han cerrado muchísimos negocios, pero también sí que estamos notándonos en este último año que hay mucha gente emprendedora que están montando muchos negocios nuevos, hay mucha variedad de comercio ahora mismo en ferrol, sí que hay muchas calles que parecen desiertas, pero sí que se empieza a notar mucha más variedad otra vez de comercio, muchos nuevos emprendedores y la gente con muchas ganas de que ferrol vuelva a ser lo que fue en su momento. Ferrol fue una ciudad que era el... yo me acuerdo cuando era pequeña de... vamos de compras, era el centro de ferrol, es que no había otro sitio, todo el mundo venía del centro de ferrol de compras, eso fue perdiendo, sí que llevamos un duro golpe aquí, pero sí que es verdad que queremos volver a empezar con eso, y yo creo que la gente cada vez está concebiendo más en eso. Los nuevos emprendedores, desde luego, estamos poniendo todo y lo que podemos y más en eso. Y como nueva emprendedora, yo esto voy a hacer una pequeña queja, a lo mejor como mujer también, los horarios, los horarios son un poco extraños respecto al resto de España y de Galicia. Es una lucha. Determinadas tiendas que cierren al mediodía, personas que trabajas todo el día y que sales, que no encuentras ni al mediodía, ni cuando sales por la tarde, ya no te digo por la noche, es complicado. Es una lucha, es una lucha porque además cuando hablas con dos comercios, por ejemplo, nosotros que somos de los que abrimos sábados todo el año y cuando hablas con los comerciantes y no lo entienden y no entienden por qué en verano abres los sábados por la tarde, y es como decimos nosotros, no se tiene que adaptar la gente a nosotros, nosotros nos tenemos que adaptar a la gente. Sí que es verdad que Ferrol hay gente que tiene una mentalidad un poco que tiene que modernizarse en ese aspecto, que tiene que adaptarse al tipo de cliente. El cliente de hoy en día tiene unas horarios muy complicadas de trabajo. Si nosotros los comerciantes no nos adaptamos a ese tipo de horario, no vamos a salir adelante. Tenemos que ser los primeros en cambiar. ¿Que tenemos que ampliar horarios? Sí. ¿Que tenemos que abrir sábados por la tarde todo el año? Yo creo que sería algo fundamental y que incluso, por ejemplo, cuando vienen cruceros, abrir todos los domingos cuando viene un crucero, hacer el esfuerzo de, pues este domingo hay crucero, pues abrimos todos el domingo y hacemos un esfuerzo. Que haya tres o cuatro tiendas abiertas, porque yo soy de las que, por ejemplo, abro todo cuando hay cruceros, no vale de nada. No vale de nada, porque entonces la mitad de la gente del crucero se la lleva en un autobús a Coruña o a Santiago, que es una cosa que nos quejamos muchísimo. Sí. Pero es que tenemos que encar el codo. Es un debate muy profundo, porque se da en las ciudades de cruceros, el hecho de que no se abra el domingo es una discusión que está siempre ahí en el aire. ¿Qué opináis vosotros? Hombre, a nosotros nos ayudaría mucho que el comercio respondiera y que la hostelería no fallara cada vez que viene un crucero. A veces, lo primero que hace es cuando viene un crucero mirar los horarios, echan pocas horas, la verdad. Sí, pero compran mucho, y a veces tienen bastante poder adquisitivo, poco, pero... Sí, poco, pero bueno, es un nivel, digamos que si pagaron el crucero, malo será que no tengan dinero para gastar en Ferro. Lo que notamos mucho es eso, lo que hablaba Marta, de que una vez que bajan ya tienen los autobuses en la puerta, porque ya a la hora de contratar el crucero, ya contrataron también... Las visitas a Santiago, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos, tan pronto llegan aquí, lo primero que hacen es, tenemos Lugo, con las murallas, la Torre de Hércules en Coruña y la Catedral de Santiago, ciudades, patrimonio de la humanidad. Entonces, lo primero que dicen una vez que estoy allí, porque posiblemente no vuelva a Galicia durante muchos años o nunca más, total, en una hora me pongo en cualquier sitio. Y para ellos es, vale más la foto y la fachada del Obradoiro... Sí, porque bueno, son unas horas, o sea, realmente no acaban ni conociendo Coruña, ni Santiago, ni Lugo. Eso es lo que le vale, sí. O sacarse... O sea, hace una foto en cada sitio y punto. Y punto. Y lo que pasa en los cruceros. Pero sin embargo, es el recuerdo que llevan, porque además pasear por Ferrol, si el comercio no está abierto, pues como que el poco comercio que hay, pues que no, no parece como una oferta interesante. La hostelería, la hostelería tiene que estar abierta cuando venga... Claro. ¿Me entiendes? No es la primera vez que, como es domingo, los propios pasajeros se encuentran con que... ¿Y dónde puedo ir a tomar un café? ¿O dónde puedo ir a comer? O no tienen ni a quién preguntarle, porque una oficina de turismo no está abierta. Entonces, teniendo en cuenta que nos faltan, digamos que, nos faltan ayudas para, digamos que, organizar bien, digamos que, lo que es el plan turístico de Ferrol. Y, mira, una de las cosas más interesantes sería que el que viene en barco, que todo esto tiene una vista privilegiada de Ferrol, que es la entrada de la ría. Sí, sí, sí. Yo les recomendaría a todos los farlanos que entraran en por mar. Pienso que nos harían un... Si los tratamos bien, desde luego, se van a llevar un buen recuerdo. Tanto los comerciantes como los hosteleros somos anfitriones, porque a veces llevas el recuerdo de la persona que te sirvió o de la persona que te atendió a la hora. Porque no conoces otra cosa. Vas directamente a las compras. Y pienso que ellos, llevándose una buena imagen, nos podían ayudar a, digamos que, a vender Ferrol. Porque esta gente, es gente que anda por todo el mundo. Los barcos, igual que vienen una vez, pueden volver. Y a nosotros, lo que nos hace falta es, cada año más cruceros, cada año mentalizarnos de que tenemos el negocio abierto para ellos, para no fallarles. Y que necesitamos vender Ferrol, pero es bien con una persona contenta que vino a ver un partido del Racing, o bien con una persona que vino en Semana Santa, uno que vino en un crucero, o cualquier persona que caiga por error en Ferrol. Hay dos relaciones públicas de Ferrol que son maravillosas. La Mili, en su momento, y la Semana Santa. Hay gente que conoce Ferrol porque no le quedó más remedio que venir a hacer la Mili. Sí, es cierto. Y después, a la Juega de Bandera, tuvieron que venir personas de la familia, y unos cuantos, y echaron aquí el fin de semana, venían dos días. Entonces, hay mucha gente que conoce Ferrol, unos por la Semana Santa y otros la Mili. La Semana Santa nos queda ahí, la Mili nos dio a conocer, y sobre todo, viene mucha gente mayor que hizo aquí la Mili. Sí, sí, sí. Y empieza a preguntar, ¿en dónde está el cuartel de artillería en donde yo había hecho la Mili? Casi mejor decirle que no está, que vea el estado del Sánchez de Aguilera, por ejemplo, o de las baterías de Cogas, por ejemplo. Y es gente, realmente, que una vez que conoció Ferrol, quiso volver. Quiere volver, claro. Quiere volver, hubo algo que le gustó, y bueno, aquí estamos nosotros para no defraudar eso. El turismo de cruceros es un sector muy difícil, es competitivo. Los turistas suelen venir con todo incluido, porque cuando compran el pasaje, pues ya contratan excursiones y todo, y lo contratan en función del catálogo que la agencia de viajes tiene, en no sé qué ciudad, donde ellos lo contratan. Entonces, la acción comercial, hablábamos antes de ferias, es ir a esas grandes ferias de los cruceros, pues no sé si hay una en Miami, bueno, hay alguna más, no sé si en Londres, bueno, hay varias ferias donde se negocia ese tipo de turismo, y hacer acciones comerciales para aparecer en esas guías para que la gente seleccione Ferrol, ¿no? Eso es importante, sabiendo que es un turismo que gasta muy poco en destino, ¿no? Porque normalmente comen en el propio barco, llegan por la mañana, se van por la tarde y comen en el barco. Y muchos, pues cogen, es que están, es que muchos ya ni ponen el pie en tierra, y los que lo ponen cogen un autobús y se van a Santiago, a Coruña y a Betanzos también. No sé quién hizo una acción comercial con Betanzos, y muchos se van a Betanzos. Es un sector que hay que trabajarlo, es un sector que hay que trabajarlo, y que genera beneficios, grandes beneficios, únicamente en los puertos de salida y de llegada. Y de llegada. Claro, porque la gente se aloja un día antes o se queda un día más antes de irse para su casa, ¿no? Claro, pero esas diez horas que a lo mejor si ya les está esperando un autobús para llevar a Coruña o a Santiago, las pasan aquí en Ferrol, pues consumen un café, van a comer a un buen sitio, pueden visitar diferentes iglesias que hay hermosas y harta, además es una acción pequeña, que te queda todo cerca, que recorres fácilmente, o sea, es también eso de promocionarla muy bien. Y pues están los tripulantes, además, porque los barcos casi traen tantos tripulantes como turistas. También se puede hacer una oferta segmentada para ese tipo de clientes. Claro, que en vez de estar el autobús allí esperando, pues esté alguien de la oficina de turismo o tal, entregando lo que pueden ver aquí, dónde pueden alojarse, dónde pueden comer, lo que pasa que, claro, supongo que eso es muy complicado, eso lleva ya muchísimo trabajo, ¿no? Sí, también. Y de cruceros a Ferrol está mejorando un poquitín, ¿no?, últimamente. Sí, están subiendo las cifras en toda la vida en general, no sé si están, no más a los datos, creo que anda en torno a los 50.000, ¿no? Sí. Un poquito menos de 35.000 a 50.000, depende del año, son los cruceristas que llegan. Coruña está en 200 y pico mil y Vigo un poquito más ahora, andan por ahí. Sí, un poquito más. Esas son las cifras. No sé, no he visto ningún estudio del impacto económico de un destino como Ferrol. ¿Comprar? Compran, eso os lo puedo asegurar, ¿eh? Y compran en un tiempo récord, o sea, en una hora pueden comprar. Pues eso es muy bueno. Claro. Es verdad que se les da un papel, los que se quedan aquí en tierra y pasean por la ciudad. Ah, ¿sí? A ver, los ves con las cámaras de fotos, sacan fotos a todos, que eso no pasa. Y sí que se les da unos papeles con información, con un plano de las calles y con las tiendas que están abiertas. Intentamos facilitárselo para que sepan dónde pueden ir, además de qué se dedica a cada tienda, para que ellos puedan saber dónde pueden ir a comprar las necesidades que tengan. Entonces, sí que desde la asociación sí que se intenta hacer siempre. Y luego también considero que se debe potenciar el hecho de que Ferrol es una ciudad universitaria. Eso también, se ha olvidado también, que es una ciudad que además cada día está adquiriendo más carreras, se están instalando más, poco a poco hay más proyectos. Hay mucha gente joven también que está estudiando aquí, hay carreras que solo se pueden estudiar aquí en Ferrol. Y eso también hay que potenciarlo y que tener en cuenta a ese público joven, que es un público también muy importante. Estas actividades que se marcaron en Semana Santa dentro del nombre Ferrolanízate, entrocan muy bien con esto que dices. Todas estas actividades experienciales que no son solo para turistas, sino que también son para los propios ferrolanos, que el fin de semana, en vez de irte a la casa que tengas en el pueblo, si la tienes, a Ares o a Valdodiño o a Cedeira o a donde sea, que te puedas quedar en Ferrol, porque el sábado haces no sé qué cosa en San Jorge o no sé qué actividad deportiva en dos niños. Y esto entronca muy bien también con ese tipo de público joven, que vienen a estudiar una carrera y que el fin de semana, oye, pues no te vayas para tu casa, quédate aquí, que puedes hacer todas estas cosas. Y además, bueno, hay información, hay datos sobre los estudiantes Erasmus que eligen muchos destinos, o sea, muchas universidades, no por la oferta educativa, que me imagino que también, sino que por la oferta complementaria, ligada a la diversión, pero cada vez más ligada también al deporte, al deporte de aventura, a la práctica de todos. Aquí eso, vamos. Y ahí sí que hay una oportunidad, yo creo también, de consolidar a esta gente que se queda a vivir aquí, que disfrute más de estar en Ferrol, hay una oportunidad ahí, sí. Y además, normalmente suelen ser personas con poder adquisitivo, siempre las ciudades universitaria, los universitarios siempre suelen ser, entre comillas, personas con un cierto poder adquisitivo, personas que vienen de fuera, que compran, que hacen sus gastos, que también es un público que se debe de tener en cuenta, no solo un público adulto, por eso que hay que trabajar mucho todavía, ¿no? Hay que trabajar, claro, hay que decirlo, y después, claro, nosotros nos vamos de aquí, claro, ninguno va a hacer nada de esto, pero... Bueno, bueno, no se sabe, no se sabe, damos idea. Pero hay que hacerlo, claro, las cosas hay que hacer, hay que sentarse, hay que escribir, hay que reunirse con gente, claro. Y que nadie diga, ¿eh?, que sale Ferrol, y no, es que Ferrol, es que... A mí Ferrol me encanta, y es una ciudad de escupenda. Lo que hay es que rehabilitar mucho, y no modernizarla, porque está preciosa como está, pero sí, rehabilitar eso es fundamental. Lo que pasa es que eso también llevará su tiempo, y poco a poco... Emilio, ¿qué quieres decir? ¿Qué te noto ahí? No, no, estaba pensando en Ferrol Bello, que eso es el ejemplo del... No sé, de querer y no poder, ¿no? Bueno, debíamos empezar, estamos hablando antes de la peatonalización en Pontevedra, que se estudia, es verdad, que se estudia en la Facultad de Geografía en Barcelona. Es un ejemplo a seguir, ¿no? Imagino que Ferrol, pues poco a poco se irá peatonalizando. Pero tomó como referencia el, digamos que el Pontevedra Viejo, digamos que el barrio viejo, aquí no podemos utilizarlo, porque es un barrio que prácticamente no vale como referencia, ¿no? Pero la rehabilitación es necesaria, pero en todo, en todo, en todo. Y solo tenemos que mirar algunos edificios interesantes que dan la sensación de que no le interesan a nadie. Preciosos, ¿eh? Edificios espectaculares. Pues edificios que no se sabe el uso que se les va a dar. Ahí ya tenemos otro problema. Y la gente de fuera nota cuando una ciudad está abandonada y cuando alguien se preocupa por la ciudad. Y Ferrol se preocupa por la ciudad, pero va muy despacio. Va muy despacio. Y los estudiantes que alquilan sus pisos, los Erasmus que vienen aquí a aprender el idioma y a ver Ferrol y todo lo demás, todos esos hacen comentarios. Lo digo porque yo, bueno, solo... Cuando tengo oportunidad de hablar con ellos hablo. Y vienen con muchas ganas a Ferrol. Digamos que les encanta y les apasiona Ferrol. Porque nunca se imaginaron lo que se van a encontrar. Y aparte, bueno, los alrededores creo que es algo, dicen, en un lujo. Y están encantados. Están encantados y les da pena a veces ver un Ferrol que, bueno, que podía estar bastante mejor. Vamos a dejarlo ahí. Y debemos de ser nosotros los que, bueno, creo que estamos en el... Pienso que estamos en el momento y en el sitio oportuno para poder, pues eso, embujar un poco el Consello y decirles, mira, que realmente necesitamos ayuda en ese sentido. Porque los que estamos en la calle somos los primeros en oír las quejas. También somos los primeros en escuchar, digamos que los halagos. Pero los que estamos en la calle somos el termómetro de saber si hay dinero o no hay dinero. Si Ferrol, digamos que la gente responde. Si el clima de Ferrol, pues lo vemos, pienso que a base de vender cañas. Llenar las terrazas, hacer fiestas o ver cómo desaparece toda la gente de la calle a las 9 de la noche porque no hay absolutamente nada. Y la gente desaparece los fines de semana porque no hay nada. Y ver que no ofrecemos nada es una pena. Es una pena porque, además, el resultado de que no ofrecemos nada es que bajamos población desde hace 30 años. Eso realmente es una pena. Bueno, nosotros desde aquí hemos dado ideas. Además, nos vamos a quedar con alguna idea positiva. Marta, venga, algo positivo para terminar el programa y que no nos quedemos así prístoles. Yo creo que lo que dije desde un principio, que tenemos que unirnos todos, ser positivos, unirnos todas las asociaciones, comerciantes, tanto vecinos, también administraciones, y tirar por Ferrol porque tenemos una ciudad maravillosa pero tenemos que luchar por ella. Y empezar a pensar que Ferrol puede. Muy bien. Jacobo. Bueno, yo soy ferrolano de adopción. Mi hijo ya es ferrolano, pero yo soy de adopción. Llevo aquí seis años y yo creo que está... Vivo aquí en el centro, además. Yo creo que está un poco mejor de lo que estaba hace seis años. Yo creo que hay gente que se está moviendo, que está haciendo cosas. Bueno, yo soy optimista. Si no lo fuera, pues a lo mejor no vivía aquí, ¿no? Pero yo soy optimista. Es una ciudad... A mí me resulta muy cómoda para vivir dentro de todos los problemas que tiene que hay que reformar algunas cosas, pero es muy cómoda para vivir. Da una muy buena calidad de vida. Tiene un entorno natural alrededor que te permite hacer un sinfín de actividades que te pueden acompañar toda tu vida. La práctica deportiva, el conocer sitios... Bueno, son prácticas muy saludables. Yo creo que es un buen sitio para desarrollar un proyecto vital, ¿no? Yo soy optimista. A mí no me gusta nada esto, que lo oigo mucha gente, del ferroliño, pero nada. Me gusta mucho más lo del ferrolmola. Y lo del ferrolanízate, esto nuevo, pues a mí me encanta. No sé qué se le ha ocurrido, pero me parece una idea muy buena de marca, incluso de futuro, de dar una vuelta a la marca de la ciudad. A mí son... Yo soy optimista. ¿Optimista también, Emilio? Yo también soy optimista. Ah, pues muy bien. ¿Tú verdenas? ¿Verdenas? Sí, bueno. ¿Y a bailar? No, que la gente esté en la calle, pienso que es el ideal de todo hostelero y todo comerciante. ¿Y de las personas? Que pase la gente por delante de la puerta. Que pase la gente por delante de la puerta de tu local, es lo que estás deseando desde que abre la puerta. Necesitamos sacar a la gente a la calle, hay que darle algo. El clima no le podemos dar, pero... Bueno, eso ya en toda Galicia, eso ya es normal. Y también que desde que acabó la cabalgata de Reyes hasta aquí, es que, Dios mío, llevamos agua a todo el mundo. Sí, sí. Bueno, también lo cambiamos, digamos que por un buen verano. Ojalá se pueda hacer ese cambio. Pero bien, Ferrol vale la pena y digamos que tiene mucho que ofrecer, pienso que con el apoyo de todos, pienso que... Pienso no, estoy seguro. Estoy seguro de que esto dentro de 10 años no va a haber quien lo conozca, porque estamos convencidos de que el esfuerzo vale la pena. Bueno, pues desde aquí hemos aportado dinero y ahora las instituciones también van a poner dinero, que aquí las cosas gratis no salen nada. A ustedes, gracias por haber venido, a ustedes gracias por su atención y hasta el jueves que viene. Gracias. 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 Gracias.